Mi nombre es Javier Celis Alvarado, tengo 46 años, soy profesor de español, estudié en la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, enseñar español es una actividad muy gratificante porque puedo compartir las culturas de personas de todo el mundo y como profesor es una gran satisfacción ver cuando mis estudiantes aprenden español y hablan español. Bien, Nueva Lengua me gusta porque es una escuela muy organizada, además de que es una escuela organizada, se respira un gran ambiente laboral y tenemos una relación con los estudiantes basados en la calidad humana y en el respeto. Muy bien, yo hablo un poquito de francés y un poquito de inglés. Ok, yo hablo un poco de francés. I love Colombia. Mi lugar favorito en español es chévere, es una palabra muy colombiana y es la que más me gusta. Como poco co-co-co compro poco co-co-co. Mi lugar favorito es la Sierra Nevada de Santa Marta, es un lugar espectacular. Mi lugar favorito en Bogotá se llama El Gato Gris en la Candelaria, es una cafetería y un restaurante. De la fan solo queda el cansancio. Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo. Bueno, en Colombia bailamos salsa o vallenato. Bueno, salsa es un poquito rápido, ¿sí? Y vallenato se baila un poquito despacio porque es como romántico. En el resto del mundo, bueno, como muy libre, ¿no? Colombia es un país muy moderno, muy cosmopolita y es un país muy interesante culturalmente porque hay culturas de todo tipo. Entonces, los estudiantes van a encontrar un ambiente ideal para aprender español. Bien, Nueva Lengua, Bogotá, bueno, Bogotá pues es la capital de Colombia. Entonces, en Nueva Lengua o Bogotá van a encontrar muchas actividades culturales y un equipo profesional muy bueno para aprender español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!